A partir de hoy, Avianca comenzará a operar la ruta Bogotá-Popayán-Bogotá con un avión con capacidad para 115 personas. Con esto se espera incentivar el turismo y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros frecuentes. El nuevo Airbus 319 aterrizó por primera vez en la Ciudad Blanca y así fue como lo recibieron. La Ciudad Blanca y así fue como lo recibieron. La Ciudad Blanca y así fue como lo recibieron.